No seas víctima de la estafa en esos tiempos donde todos se aprovechan de las demás personas para obtener sus propios beneficios. Se vienen dando hechos que dañan a nuestro culto a la reina María Alionza. Los pecados se apoderan de nuestro culto, ya hemos hablado un poco de ello en nuestro canal. Pero ¿hasta dónde es capaz de llegar la codicia y la ambición de estas personas? Que lo único que hacen es dañar nuestro hermoso culto. La violencia es parte del día a día en todo el mundo, pero también se está apoderando de nuestro culto a través de personas que dicen ser religiosos y son una farsa total. Mediums golpeando personas y no solamente es la violencia física, también podemos conseguir violencia verbal por parte de estas personas. Una vez más les sigo aconsejando a esas personas que están iniciando en nuestro culto, si son víctimas de estos tipos de personas, por favor aléjense de ellas. No les traerá nada bueno a sus vidas y mucho menos a su mundo espiritual. Cuando una persona baja un espíritu y este supuesto espíritu se torna muy violento, insultando a los presentes y dando golpes muy fuertes, estamos en presencia de un estafador que quiere demostrar que es más fuerte. Y hay que respetarlo, porque está supuestamente bajando un espíritu. Hermanos y hermanas, no se dejen engañar. Es el caso de los indios. Aquellas personas que han trabajado con la corte india, saben muy bien que los indios e indias tienen una peculiar forma de saludar. Y es con un golpe en el pecho a los hombres. Es un poco fuerte, pero solo lo hace para darte su bendición. A las mujeres se les da un leve golpe para darles su bendición. Los espíritus vienen es a ayudarnos. Ellos no vienen a decir malas palabras y mucho menos a golpearnos muchas veces. Otra cosa es que ningún espíritu nos va a imponer un castigo. Los castigos no los damos nosotros mismos al no hacer caso omiso de lo que ellos nos advierten. No olvides suscribirte, comparte y dale me gusta a este video. Si tienes alguna duda déjala en los comentarios. Mis redes sociales están en la descripción. Hasta luego que Dios y la reina los bendiga a todos.